¡SUSCRIBETE! Suscriban y dejen su like Chicos, en pleno stream, les quiero comentar Esto antes de empezar, en pleno stream Muchas personas me empezaron a decir, Willy mira el canal De Fortnite, mira el canal de Fortnite Me voy al canal de Fortnite chicos, y que es lo que pasa Que PUM, Fortnite en Nintendo Switch Ya había salido Y yo comentando una noticia de Fortnite Android, si, entonces chicos Muy probablemente hay una Una gran noticia de que el día De hoy va a salir Fortnite en Android Acá podríamos ver una imagen en la cual Dice que Fortnite será publicado Realmente a la fecha El 12 de junio Y que su peso es nada menos y nada menos Que de 20 mil Bueno, de 2 mil 400 megabytes Si, es un peso pues Ligeramente ligero la verdad No se como decirlo, pero la verdad es que no pesa Tanto, si esta es una Información oficial, realmente chicos Esto absolutamente Yo no lo puedo confirmar, porque pues No lo puedo confirmar, no es algo que yo Tenga claro o que yo les hable a la gente De Epic Games y les diga Eh wey, me pasan información Que, ok, que pedo No mami, díganme esta información No, la verdad es que esta imagen Chicos, salió nada más y nada menos Que de por ahí de Twitter Creo yo Entonces, pues básicamente Se cree que el día de hoy Salga Fortnite, chicos Si ustedes no se quieren perder Absolutamente nada Con respecto a Fortnite móvil O Fortnite Android Como ustedes lo quieran decir Pues, lo único que tienen que hacer Es suscribirse Activar la comandita Dejar su like Y ya si quieren pues Willy Voy a estar en el directo Hashtag Willy Eh, voy a activar la campanita Hashtag Willy Voy a estar ahí En todos tus fucking videos ¿Por qué? Porque chicos Fortnite está nada más y nada menos Que a la vuelta de la esquina En serio Yo no me imaginaba Absolutamente nada Que en el directo Saliera el trailer De Fortnite Eh, en Nintendo Switch Entonces Ojo También voy a hacer Vario Otro directo Creo que en unas Dos horas Más o menos Este video No sé a qué hora Lo estarán viendo Pero Voy a hacer este directo En unas cuantas horitas Para así pues Estar en el evento De este evento Que van a ser De los De los Eh, youtubers Y de las personas Influencers Más que todo Pues voy a estar Transmitiendo esto Entonces chicos Si ustedes no se quieren A perder absolutamente nada Y si ustedes quieren ser Uno de los primeros En llegarle al directo En Willy Ya salió En que si yo les diga Chicos Fortnite Ya salió chicos Fortnite El link de descarga Está acá abajito En la descripción Descárguenselo Jueguenlo Pues chicos Nada más y nada menos Que tienen que activar La campanita Porque es la única manera De informarse Yo el día de hoy Voy a estar a tope Pero a tope de power Con el canal Ya he hecho un directo Eh, este video Lo voy a subir En unas cuantas horitas Y tengo otro video Preparado Más el otro directo Entonces chicos Yo creo que el día de hoy Es un día bastante interesante No se olviden de suscribirse Casi estamos A menos de 700 suscriptores Para llegar a los 60 mil Ya a los 60 mil Suscriptores chicos Entonces yo creo que Todo esto Va a valer la pena Yo creo que Ahorita mismo Todos ustedes se suscriban Y si ustedes tienen un amigo Que les gusta el Fortnite Que ustedes digan Willy pues yo A mi amigo le gusta el Fortnite Pues yo les recomiendo Nada más y nada menos Que compartan este video Que le digan Güey Mira este canal Güey Este canal está subiendo Información muy pero muy verídica Este canal está haciendo Bastantes noticias Está a tope de power Con Fortnite Y tú lo puedes checar Para estar informado E igualmente de todas las novedades Y de todo Pero todo lo que acontezca De Fortnite Ahora bien Déjame tú por la parte De la sección De los comentarios ¿Crees que salga hoy Fortnite? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye